¡Buenos días gente! Soy Carlos García y hoy soy la bienvenida a un nuevo Team Vlog, el espacio en el que dibujo mientras hablo de un tema que no tiene por qué estar relacionado. Y bueno, ya sé que ha pasado mucho tiempo, es el último nuevo vlog, pero está haciendo directos y al principio en YouTube, después lo pasé a Twitch y bueno, no estaba bien activo al fin y al cabo. Pero creo que esta reflexión merecía un new vlog, y hace tiempo que la pensé, pero hasta que la he llevado a cabo, pues ha pasado más de lo que hubiese querido. Pero en fin, vamos allá. Como decía, estaba reflexionando sobre una cosa que son, como ya lo habéis visto en el título, los stats. Los stats, en concreto, en los juegos de rol. Bueno, los juegos de rol, y si queréis también los videojuegos, pero yo me voy a centrar en los juegos de rol. Bueno, los stats, en los juegos de rol, son un conjunto de números que, pues, miden las capacidades de nuestros personajes a nivel físico, social, mental, bueno, lo que es un reflejo de estos personajes. Los personajes que vamos a llevar en la partida. Bien, yo me voy a centrar en los dos juegos de rol que más he jugado o más conozco. Que es Dungeons & Dragons y Mundo de tinieblas. Son los dos sistemas que más he jugado. Vale, no voy a centrar en todos los stats porque la ficha, una ficha está llena de stats por todos lados. Voy a centrar solamente en los stats, y también voy a intentar dibujar algo, ¿no? Los stats de... En el caso de Ander, de las características, en el caso de Mundo de tinieblas, de los atributos. Vamos a ver si... Vamos a ver esto un poco. Pum, 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 pum. Mi reflexión es, o mi pregunta era... Eh... Es muy larga, fíjate. Lo he escrito porque es tremendamente larga y yo tengo memoria como va a acordarme. Sí. Eh... Son los stats de un personaje de rol lo suficientemente cercanos a la realidad como para poder identificarnos fácilmente con ellos, facilitando el interpretarlos fielmente. Por resumiendo, ¿son los stats de nuestras fichas un reflejo fiel de nuestros personajes? Vale, pues ya os he dicho que son los stats, y en los cuales nos vamos a presentar, y vamos a empezar analizando primero los de Ander. Tienes and Dragons. Vale, los stats de Ander seguramente sean de los más imitados en... En el mundo de los juegos de rol, sobre todo en los de fantasía... Eh... Medieval. Vale. Medieval fantástica. Nunca me queda claro... Ups, he estado haciendo lo que tenía que hacer. No, capaz no tenía que hacerlo. Nunca me ha quedado claro cómo los llaman, cómo los quieren llamar. Algunos llaman alta fantasía, otros llaman fantasía épico, fantástica... Eh... Fantasía con magia, yo qué sé. Bueno, pero... Me habéis entendido. De Ander, a fin al cabo. Two Jones and Dragons. Vale, pues como decía, seguramente sean de las... Más imitadas, las características más imitadas. Y como tenéis ahí, aquí podéis ver que son... Seis, que... Seis, que... Al que suele ponerse un número, entre el uno y el veinte generalmente. Aunque normalmente no se baja de tres, se sube de dieciocho. Aunque hay casos. Pero bueno, no vamos a alentarnos en eso. Lo primero que vemos en... Uy, esto está un poco abajo. Lo primero que podemos ver en delante es que hay... Concretamente... Vamos a hacer aquí... Bueno, no va. Que veáis. Tres características físicas. Dos mentales. Y una social. Bueno. Aquí voy a hacer una especie de disclaimer. Yo soy defensor y siempre lo seré. De que un juego de rol no es de un estilo o es de otro. O sea, no va a facilitar más... Espera, tío. Sí, bueno. Puede que sí. Bueno. No tiene... Una partida no va a ser... Más física o más mental, dependiendo del juego de rol. Sino del narrador y la historia que quiera contarnos, ¿no? Bueno, y los jugadores también. Cómo quieran resolver los temas. Dicho esto, sí es cierto que... Esto ya parece una declaración de intenciones. Esto no hay que estar aquí. Me he equivocado. Esto ya parece una declaración de intenciones porque... Ya vemos que se va a dedicar mucho a lo físico. Un poquito a lo mental. Y muy poco. Muy poco. A lo social. O sea, el sistema es la importancia que le va a dar. Como os digo, no quiere decir que el juego... La partida va a ser solamente sobre eso. Pero bueno. Es cierto que este sistema facilita más ese tipo de partidas. Vamos a dar aquí un toque así. Vamos, ¿verdad? Vale. Vale, eh... Vamos a ver ahora... O mejor quito esto aquí. Vale. Mundo de tinieblas. Mundo de tinieblas... Voy a hacer un dibujo un poquito chusco, porque no me detengo mucho tiempo. Mundo de tinieblas coge esos atributos físicos, fuerza de decencia y constitución, cambiando de constitución por resistencia, y además añade más en mentales y en sociales. En sociales añade la carisma, la manipulación y la apariencia. En mentales, porque hay diferentes maneras de interactuar con la gente, no solamente con tu carisma y tu brilli brilli, ¿no? Tú cómo brillas al respecto a lo demás. Y en los mentales a la inteligencia, la de percepción y astucia. Y la sabiduría está eliminada, pero no está eliminada. O sea, diría, la contiene como conocimiento, pero eso se ve luego en las sabidurías que tienes. Bueno, yo lo interpreto así. Vale, ¿qué más? ¿Qué podemos decir con esto? Bueno, si nos quedamos aquí, podemos ver que los atributos de Ande seguramente estén más equilibrados con respecto a una información más completa del personaje. Y hayan ampliado esas características de Ande, de Twitters and Dragons, el mundo de tinieblas para poder tener una mayor personalización. ¿Pero es eso suficiente? ¿Los atributos del mundo de tinieblas consiguen un mayor reflejo? Es cierto que el mundo de tinieblas son juegos narrativos y tiene más importancia la inteligencia y, sobre todo, los aspectos sociales que endean de. O al menos esa es su intención, su declaración inicial de intenciones. Vamos a poner esta mano aquí. Vamos agarrando algo, agarrando ese pantalón. ¿Pero es eso suficiente? ¿Es lo necesario para cuadrar, encuadrar toda la información de nuestro personaje en su sitio? Vamos a ponerle aquí una coletita. Vale, vamos a ver. Yo creo que no lo cubre todo. Os explico por qué creo que no lo cubre todo. Todos sabéis, bueno, quizá no todos, pero muchos sabéis, todos los que os habéis intentado molestar por el cuidado de vuestro cuerpo. Uy, esto suena muy mal. Bueno, todos los que os habéis molestado un poco más, saber más del cuerpo humano y cómo son ese tipo de cosas. Seguramente ya sabéis que hay tres tipos, al menos, diferentes, bueno, tres somatotipos diferentes de cuerpo. El endomorfo, el mesomorfo y el ectomorfo. Algo así como, vamos a ver, el ectomorfo es un tipo que es muy fino. Es una persona con un cuerpo muy delgado. Por más que coma, no engorda. Esto en el día de hoy, en el tiempo actual, puede ser una gran ventaja a nivel de cómo es visto socialmente, ¿no? Está como mejor parecido esto. Bueno, ¿qué problema tiene esto? Porque tiene sus problemas, pues una persona ectomorfa no va a engordar, es cierto, pero tampoco va a ganar masa muscular fácilmente. Va a tener que comer mucho más de lo que comería normalmente y hacer un ejercicio diario para tener y mantener ese cuerpo. Ese cuerpo no es a masa muscular. Ese es un problema, es un hándicap porque a la hora de... A la hora de tener... De aumentar la fuerza, le va a costar mucho más que a una persona normal. Mejor dicho, que a una persona mesomorfa, que son las que tienen un cuerpo más normativo. Y además, para mantener esa masa muscular, va a tener que hacer mayores esfuerzos. Y eso no se suele reflejar en un juego de rol, evidentemente. Después tenemos las personas, creo que eran endomorfas, endomorfas sí, que tienen un problema y es que enseguida, enseguida engordan. Con nada que tomen, engordan con mucha facilidad. Eso les permite tener una mayor masa muscular y resistencia. Pero si quieren conseguir agilidad, pues les va a costar mucho más. Va a tener que tener una dieta muy fuerte, con unos ejercicios diarios muy fuertes. Y van a recuperar, o sea, van a conseguir una mayor agilidad y estresa, pero la van a perder muy rápido si no mantienen esos hábitos. Bien, eso no se refleja en los juegos de rol. Eso es una parte física que no vamos a ver en los juegos de rol. Pero hay más cosas. El apartado mental... Bueno, aquí os explico. Hay que reducir un poco. Yo cuando estuve estudiando Magisterio, la Facultad de Educación, una de las cosas que llegan a mí, que por lo que estábamos dando evidentemente, son los tipos de inteligencia. La teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Que es posible que también habéis oído hablar mucho de ella. Está relacionado con el típico chiste de... Bueno, el chiste de típico meme de... No pidas a un pez sabe nadar mejor que nadie, pero no lo valores por cómo sabe escalar a árboles. O sea, no valoremos a todo el mundo igual. Hay viñetas sobre eso y tal. Pues es así. Digamos, hay... Vamos a... Un poco. Una persona, según la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, tiene diferentes inteligencias y maneras de relacionarse con el aprendizaje. Está la visual espacial, está la kinética, la lógico-matemática, la literaria, la intrapersonal, la extrapersonal, la musical... Bueno, un montón. Estos tipos de inteligencias están separadas entre sí, con una relativa relación entre ellas, no mucha, y todos tenemos, todos los tipos de inteligencia. Pero evidentemente una por... Algunos la tenemos por los suelos, algunas, y otras por las nubes. La inteligencia es importante porque influye en la manera de aprender. Y esto ahora mismo no sé cómo verarlo, porque lo he hecho en la misma gama. Bueno, influye en el aprendizaje de las personas. Por ejemplo, una persona con inteligencia kinética aprende más fácilmente las cosas que implican, o si se les enseña, con un sistema que implique el movimiento. Así como la visual espacial, tienen mayor capacidad de aprender cuando se usa para ello, pues imágenes. La logística, pues la lógica matemática, pues es más aprendiendo. Estudiando como toda la vida, pues libros así, pum, 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 la literaria. La interpersona, la extrapersonal, la naturaleza también, todo lo que implique relación con la naturaleza, pues se aprenden mejor así. Hay como, no sé si sean, doce diferentes tipos de aprendizaje hasta el día de hoy, porque seguramente haya salido otra más, porque no pagan y salen nuevas. Y la pregunta es, ¿eso se relaciona o se refleja de alguna manera en las fichas de nuestros personajes? Bueno, de una manera quizá inconsciente, si es cierto que este tipo de cosas podemos vagamente verlas reflejadas en las fichas de personajes. Por ejemplo, en una, en The And The Dungeons & Dragons, no podemos ver los tipos de cuerpo y los bonus humanos que pueden dar eso, pero sí los vemos en los tipos, en las razas que elegimos. Si elegimos una raza, será más propensa a un tipo de característica que a otra y tener un paralizador en otra que es contraria. Por ejemplo, un enano es muy fuerte, pero tiene poca destreza, un elfo es muy más flojo, tiene un paralizador de fuerza, pero tiene mucha agilidad. Pero claro, esto no refleja lo que cuesta conseguir una característica y lo rápido que se perderá si no se mantiene en un entrenamiento enfocado a esa característica. En cuanto a los pensamientos o las estrategias múltiples, si es cierto que en el mundo de tinieblas tenemos la naturaleza y la conducta como para definir más el tipo de persona que somos y cómo pensamos y tenemos las especializaciones, la relacional de esas especializaciones para enfocar más nuestro personaje a ese tipo de persona o cómo aprender a más o qué es lo que ha aprendido mejor con las habilidades, aunque no es exactamente a lo que nos estamos refiriendo, pero bueno, por ahí se puede afinar un poco, no implica, no tiene un... Uy, este personaje es un poco... No tiene un... un enfoque a cómo aprendemos y si tenemos un bono a la hora de aprender. Es curioso en las características de los atributos, es curioso que en las disciplinas de vampiro, por ejemplo, cuando una disciplina no es del clan, no se afina a nosotros, nos cuesta más aprenderla y tenemos que gastar la punta de experiencia, pero esto no serán atributos, no sé por qué. Podría darse, ¿no? Que según nuestra normalidad o conducta o algún tipo, podría darse. Digo yo, no se da, no se da y eso nos enfoca otra vez más a... os quiero enfocar una vez más a la pregunta que hacía al principio. solo si estás un reflejo fiel de lo que pueden ser nuestros personajes de lo que presentan representan nuestros personajes. Me hago esta pregunta al arriesgo de parecer un jugador intensito que se va mucho a la de moda ese término. Pues no, no, no lo refleja. No refleja ni falta que hace porque las fichas al fin y al cabo son una extracción matemática de nuestros personajes, una extracción, una simplificación de esos personajes. O sea, igual que cuando dibujamos podemos dibujar realista hasta el último detalle o podemos dibujar algo de estilo manga que es una extracción del personaje que quiere reflejar pues lo mismo es la ficha. La ficha es una extracción matemática como he dicho antes de nuestro personaje y como tal no lo va a reflejar todo. En este concepto no sé creo que no deberíamos buscar que la ficha refleje nuestro personaje o mejor dicho que saquemos un personaje de nuestra ficha cuando creo creo que el mejor consejo que puedo dar si es que se me permite es que creemos una idea de nuestro personaje y con esa idea hagamos la ficha una idea profunda bueno a ver no hagáis 30 folios pero joder no sé por lo menos qué vida tiene ¿no? si tiene familia o algo ¿sabes? no sé sus relaciones personales ¿cómo se relaciona con el mundo? y después hacemos la ficha ¿vale? a ver son dos milagres raros no sé hoy yo estoy dibujando un poco así claro y cuando tengamos vale hace un momento y eso va a funcionar en una ficha pregenerada Carlos porque a veces vamos a convenciones y vemos fichas pregeneradas bueno aquí es donde quiero resaltar la importancia una vez más de que lo importante es el jugador y cómo lo represente una misma ficha pregenerada en diferentes jugadores se va a interpretar de maneras diferentes porque ciertos stats ciertamente va a la redundancia pueden ser interpretados de varias maneras de diferentes formas una persona puede ser fuerte por la naturaleza o puede ser fuerte porque ha llevado un entrenamiento y es una persona tenaz una persona muy ágil puede ser ágil porque le gusta el parkour y se entra en eso o porque ha sido carterista debido a una infancia difícil en la calle entonces ¿qué quiero decir? pues exactamente eso que los stats son un reflejo de nuestra idea si nuestra idea está clara está genial y los stats solo van a servir para ayudarnos dentro del sistema a manejar esos atributos que nuestro personaje tiene y todo el contexto todo el background y todo ese peso esa carga que lleva nuestro personaje encima es algo que damos nosotros con nuestra interpretación y punto esa es al menos mi opinión os invito a que escribáis la vuestra en la caja de comentarios de ahí abajo lo voy a dejar aquí así que voy a leeros voy a a responderos a lo que respondáis ahí abajo y podemos debatir sobre el tema o no lo que queráis dale like si os ha gustado dale a dislike si nos ha gustado y me vienen todo tipo de feedback y no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos dándole a mi careto que aparecerá por aquí por allí no lo sé hace mucho tiempo ya no me acuerdo bueno y puede que veáis un vídeo que aún no hayáis visto por allí o por allá o sea por aquí aparecerá y lo vais a compartir si veis que es un tema interesante y que queréis que otras personas se suman al debate y con esto ya me despido espero que para dentro de no mucho y eso es todo adiós